Y ayer veía yo que se alarmaban de manera hipócrita a algunos periodistas conservadores o medios, porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Y eso muchos, la mayoría no lo sabe y yo tengo que estarlo diciendo, porque antes eran temas vedados, de esto no se hablaba, que les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo, mucho menos les convenía a los corruptos que se supiera cómo funcionaba el Poder Judicial. No se sabían ni el nombre de uno de los ministros, ni cuántos ministros hay en la Corte, ni los magistrados de distrito, ni mucho menos el nombre de un juez federal. Era como el limbo. Y ahora pues todos tenemos que saber, ah, porque decían que la política, repito, era asunto de los políticos, no del pueblo. La economía es asunto de los economistas, son temas tan complejos, tan complejos, que no cualquiera los puede dominar. Imagínense que en lo político uno de los más elevados llegó a decir una eminencia, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. en lo económico, otra eminencia, secretario de Hacienda, hace poco, llegó a decir que no importaba que subiera el precio de las gasolinas, porque la mayoría de la gente no tenía carros, que no tenía carros, que no tenía carros, que no tenía carros, que no tenía carros. Y que no les afectaba. Eminencias. Y pues no hay que dejarles a estos, que sean los que decidan, ni en política, ni en economía. Cuánto nos engañaron, no voy a dejar de repetirlo, de que si aumentaba el salario, era malo porque aumentaba la inflación. Cuánto nos engañaron diciendo que el problema de la falta de presupuesto era porque no pagaban impuestos los de la economía informal, cuando los que no pagaban impuestos eran los de arriba, los de mero arriba, en el pueblo sí, pero los de arriba no. Y cuántas mentiras, y todavía siguen algunos periódicos, en la radio, en la televisión, no están hablando. La opinión de los expertos, según los expertos, no está bien que se reformen las leyes en beneficio de los jubilados, según los expertos. Yo recuerdo que cuando decidimos, hace más de 20 años, que se iban a entregar pensiones a los adultos mayores. Según los expertos, eso iba a llevar a la quiebra al gobierno de la ciudad y hacían corridas financieras con actuarios en donde no se iba a poder entregar las pensiones a los adultos mayores. Pues sí se pudo y se pueden muchas cosas, pero claro, los expertos, ¿quiénes son? ¿A qué intereses obedecen? ¿A quién les sirven? Pues a los de arriba, a los corruptos, a los que se sentían dueños de México. Como esto ya cambió, pues ya son otras cosas. Pero bueno, vamos a entrar en materia y le pedimos al Procurador Federal del Consumidor, que están de fiesta. Gracias. Gracias.